Hoy es día 1 de rodaje Va a ser un llamado súper largo Ahorita son las 11 de la mañana y es probable que terminemos a las 3 de la mañana O sea, de mañana O sea, todo el día Se acerca la hora de mi llamado, me tengo que bañar rapidísimo Me voy a bañar con agua fría porque dicen que es bueno para la circulación y la vida Odio bañarme con agua fría Mis tenis negros ya valieron verga Entonces llevamos estos Reebok blancos Esta playera que hice yo Estas fotos somos mi expocha de yo Mira, estas somos Begoña y yo Brenda es segunda asistente de cámara Y yo soy primera asistente de cámara Que dice que producción Brenda y yo nos encargamos de armar y desarmar la cámara todos los días Asegurarnos que todo esté bien apretado y en su lugar Ellos son nuestros amigos de Sonido y Directo Con ellos compartimos cuarto y base Aquí me ven trabajando con el Focus Puller Es manual, usualmente hubiésemos procedido a trabajar con un automático Pero no había automático Este es Alfredo, el jefe de Gaffers Él se encargó de toda la iluminación Ella es Mariela, la directora de fotografía Ella era mi jefa Y aquí podemos ver la base de fotografía y sonido Ella es Julia, la directora Y aquí va su speech Quería decirles que, como muchos de ustedes saben Pues este guión, esta historia Surgió de un deseo casi casi carnal De transformar una emoción y un sentir En algo distinto El cortometraje, no sé si se nota un poco por la iluminación Y el vibe de los ambientes Pero eso es una cosa de terror Más o menos Brenda y yo nos encargábamos De cada vez que la directora de fotografía dijera Necesito un cambio de lente O necesito limpiar la cámara O necesito bla 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 Brenda y yo nos encargábamos de hacerlo todo Lo más rápido y eficiente posible En cámara van a estar viendo algunos nombres De personas que estuvieron participando en el rodaje Nomás para que tengan una idea más o menos de quiénes eran y qué hacían También estuvo Begoña, E.K.J. El amor de mi vida Y pues aquí están ellos viendo desde el iPad Todo lo que nosotros podíamos ver en cámara Porque teníamos un transmisor El yogur tiene lactosa ¿De verdad? El segundo día de rodaje fue un día más relajado Aunque estresante a la vez Ya no fue en una locación per se Sino que grabamos en un set Donde se armó una especie de kiosco pérgola Que armó diseño de producción Esta escenografía imitaba una escenografía Que haríamos más adelante dentro de un salón Ya que se supone que ahí era una boda Podemos ver un poco de los prostéticos Y un poco del vibe de esta escena En este día grabamos puro stop motion Entonces por eso fue más relajado Porque eran muy pocos planos Pero fue un poco estresante Porque para algunos era la primera vez que hacíamos stop motion Teníamos la idea y sabíamos perfectamente cómo funcionaba La directora de fotografía era la que nos estaba guiando Porque ella la había hecho antes Pero la verdad es que Logramos sacar el resultado bastante bien Digo yo Bego es muy buena haciendo lo que hace Miren ahí estaba cortando cositas Y después el día 2 Begoña y yo tuvimos llamado a la misma hora Pero día 1 y día 3 Estos planos que están viendo ahora mismo Me los robé de la chica que hizo el behind the scenes del cordomelaje Me los robé porque este día en particular Fue un día muy estresante para mí Mi llamado empezó desde muy temprano Y no pude grabar nada Literalmente solamente grabé cómo armé la cámara Y después grabé casi que las últimas 3 cosas que grabamos en el cortometraje Brenda que era la segunda asistente de cámara También era la encargada de llevar el reporte de fotografía Y la claqueta Un trabajo que a muchos les parece divertido Pero es una gran responsabilidad A Brenda y a mí como asistentes de fotografía No teníamos un trabajo muy creativo Pero era muy importante que pudiéramos resolver Cuando tuviéramos problemas En donde está como el jardín este que es ¿No nos vienes en el hogar? ¿Cómo será que sepas? Yo solo me he hecho el mapa de fotografía De un tipo de apartado de abajo Ya ahora sí, oficialmente It's a Wrap Actualmente al final del rodaje La directora o la persona que está en cargo Grita el maravilloso It's a Wrap Que significa ya acabamos de grabar todo Y pues su merecido aplauso al final Su merecido aplauso a los actores Y unas bellas palabras para despedirnos después ¡Qué hable! Estoy muy orgullosa de todos y cada uno de ustedes Creo que este proyecto superó mis expectativas en muchos aspectos Pues muchas cosas que había imaginado por años O sea, de verdad, este guión lo escribí en el 2019 Y pues por años había imaginado estos personajes Porque yo siempre creí que podíamos hacer esto juntas Y yo sé que fue tu primer proyecto como directora de arte Entonces, pues gracias por creerme cuando te dije que podías hacerlo Cuando era chiquita siempre soñaba con este momento de mi vida Trabajar en producciones cinematográficas No estamos trabajando para Universal o Disney O de las grandes productoras gringas o mexicanas Pero estamos haciendo lo que más amamos Y creemos mucho en el arte que creamos Si alguien tiene alguna idea para grabar algún cortometraje Un video musical o lo que quieran Búsquenos como Cinebora Producciones Y eso es todo Gracias por ver, por estar Y nos vemos pronto Chao, chao ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!